Yo estoy, por favor ven a pasar a todos los pobrecitas, sin ninguna duda, el último que llamamos al Ministro de Justicia. Práigame el aparato. ¿Está abajo o no está abajo? No está abierto. Entonces, por favor. ¿Cómo lo comunicamos? 98, 90. ¿Con qué mágico brebaje ha conseguido la medicina fujimorista que en menos de 48 horas, Alberto Fujimori, deje de ser este anciano lánguido y macilento que se mide la presión y se convierta en este enérgico señor que, aunque embata, grita, ordena y exige? No, no, no. De la clínica. Ahora me voy a tener todo por la clínica. Estas imágenes han sido registradas el último viernes, cuando Alberto Fujimori estaba haciéndose sus chequeos de rutina en la clínica Centenario. Obviamente, y a diferencia del jueves en el juicio, él no sabía que estaba siendo grabado. Aquí podemos ver a un Fujimori en una bata médica blanca, peinado, eso sí, que se pregunta extrañado por qué su hijo Kenji no está a su lado. Con razón me llamó la atención. Yo voy a dormir y no digo ni por qué grado. Y estoy en un aislamiento. Entonces pide que le traigan un teléfono para llamarlo. Tráiganme el aparato. No, no, no. De la clínica. Ahora me voy a tener todo por la clínica. Camina hacia otro ambiente donde le piden que se siente un momento para tomarle la presión. El ya ofuscado Fujimori exige que el personal del INPE le dé espacio. Ya, 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 ya. ¿Quieres? ¿Qué es lo que quieras? Eso es un poco de tranquilo. Por favor. Por favor, señor. Por favor, un rapito más allá. Kenji Fujimori había llegado a la clínica Centenario, pero la gente del Instituto Nacional Penitenciario no le había permitido pasar al piso 10, que fue completamente cerrado para atender a Alberto Fujimori. Yo he venido a ver a mi padre en calidad de hijo y además en calidad de congresista, y se me ha impedido el ingreso. A mí esto me parece una total arbitrariedad.